La emoción a veces impide pensar con claridad ¿Quién gana esto? Un gran saludo a todos y bienvenidos sean En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada ¿Cómo están? Narraremos el partido Este humilde relator Fernando Palomar Y el estelar ex campeón del mundo Mario Kempis El evento que hoy nos convoca promete Será genial Marito Y Fernando juntarse para ver un espectáculo de fútbol Eso ya es una alegría fenomenal Y por eso acá estamos Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer Esa llega a la mano del arquero En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes Si lo clavan lo ganan Tapa el arquero y sigue Se vendrá un tiro de giro Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro Recuperan el balón algo pueden hacer Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vos jugas bien Es más fácil ganar Pero a veces sorpresas Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor Pobrecito Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían la defensa todo por delante Y sin embargo consiguió convertir Fuso 8 Ahí tratando de cuidar el balón Fuso 8 Tiene chance con esto de generar peligro Puede ser buena Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Ahora que se ve en el cierre de la primera parte La ligera ventaja de la visita por ahora Dándoles una victoria parcial Bueno señores Ha llegado el momento del descanso Pero solamente de cuerpo Es porque la mente tiene que estar muy despierta Si quieren mantener esa diferencia Porque ya han hecho daño Pero cuidado Que el segundo tiempo puede ser bastante complicado Va encontrando otro pasillo Y así le pega la pelota Ahí se viene Gol Gol Y ahora distancia se duplica Don Gol De diferencia Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso Hoy parece que no ha podido ofrecer Ni cerca de su mejor versión Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy No le ha salido nada Lo ha intentado Pero con escasa fortuna Comienza ya la segunda parte Espero Fernando Espero que este segundo tiempo Sea mejor que el anterior Tan cerca de las cortadas De los diarios de mañana No la cuidaron Se le fue ¡Gran pelota! ¡Cayote! Un partido soñado Para este equipo Ya la ganó por tres Bueno Fernando La verdad Tuya mía Tuya mía Esa pelota entró Y nadie La pudo sacar Se alejan cada vez más Tres a cero De momento Se abre bien por el costado Aparecen opciones Lo ha hecho muy bien Para cortar ¿Ven la pizarra? El marcador Está a su favor Y además Tienen la pelota Ganan en todo sentido La verdad La gente No está Ni mucho menos contenta Porque el equipo No ha sabido Controlar El balón Han hecho muy poquito Cambian de dueño Le quedan 20 minutos Al partido Atentos con esta Que es clara ocasión De gol Ojo Intenta no perder Posesión en esa Sigue el peligro Después de eso ¡Ahí lo hace! ¡Gol! Esto es aprovechar Los regalos Qué bien aprovechó El equipo rival De la pifia Del arquero Para marcar el gol A pesar de que En primera instancia Pudo haber hecho Un poquito más Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Ahí se viene Este avance Con grandes posibilidades Se ha lucido Con esa intercepción Haciendo de la suya La presión del rival Que si la recuperan Generan ocasión En cinco minutos Sacan el cartelito Se está animando Para irse arriba ¡Buen cintro! Y ahí termina todo Ahí está Se te reviene el partido La visita Que festeja Un triunfo Muy trabajado Se lleva la victoria Perfecto Hicieron un buen partido Perfecto No importa que no haya sido Goleado Ha sido una victoria importante Vaya partido Vaya partido que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó ¡Buen cintro! ¡Buen cintro!